. Sin cambios a la minuta del Senado y por unanimidad, fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen para la creación de la Guardia Nacional. Tras los 27 votos a favor, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo, turnó el dictamen a la mesa directiva para darle este martes la primera lectura en el pleo y llevarlo a votación el jueves. Las reformas hechas por la Cámara Alta fundamentalmente son que es esta corporación mantenga un mando civil y esté sujeta a un juicio periodo de operación de cinco años. Tras una eventual aprobación, el Pleno del Congreso de la Unión, posteriormente será enviada a los congresos estatales para que la aprueben en al menos la mitad más uno de estos congresos. Y precisamente el titular del Ejecutivo hizo un llamado hoy a estos congresos para pedirle su apoyo y que respalde la reforma. Durante la discusión de la minuta, la diputada priista María Alemán, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, adelantó que «en el grupo parlamentario del PRI celebramos la voluntad de diálogo permanente que ha existido con el tema de la creación de la Guardia Nacional para nuestro país», además, recordó la disposición a construir de manera colectiva y celebramos por supuesto el trabajo que han hecho nuestros compañeros en la Cámara Revisora, los senadores quienes han alcanzado un acuerdo por unanimidad, dando ajustes necesarios que buscan garantizar la creación de una institución que permita dar resultados en materia de seguridad. Por su parte, el diputado perredista Antonio Ortega Martínez llamó a la oposición en el recinto legislativo de San Lázaro a estar pendiente ante una tentativa de Morena por retomar el concepto de un mando militar.